Hola hola mis chicas bellas, quieren que les diga así mis chicas bellas o quieren que les diga hola hola mis bellezas como están bienvenidas a mi canal espero que estén muy bien el día de hoy les quiero compartir pues esta cajita de cristal swarovski que estuve recibiendo aquí al parecer creo que me enviaron cristal swarovski y también me enviaron cristal preciosa así que pues chicas aquí yo les voy a estar mostrando cada cristalito que ellos me estuvieron enviando miren aquí como pueden ver me estuvieron enviando esas en tono moradito y estas otras que vienen siendo como un tono tornasol y me parece que es piedra preciosa chicas no sé si estoy en lo correcto pero así me gustaría mucho voy a hablar con la muchacha para cuando me vuelvan a enviar esta cajita con swarovski me le pongan el número en la bolsita del cristal porque yo sé que muchos de ustedes me han estado mandando mensajitos que quieren saber qué número es el cristal que estoy utilizando que qué número me enviaron en los cristales y yo creo que es buena idea de que me pongan el número verdad el número en la bolsita y también me pusieron ahí si es cristal preciosa o swarovski yo como que sé distinguirlos un poquito chicas porque a veces el brillo y también la parte de abajo se distingue si es cristal preciosa o es cristal swarovski bueno miren aquí les muestro este que es cristal swarovski como pueden ver ahí está la diferencia aquí también este es cristal swarovski y brillan bien bonito de todas formas chicas estos cristales brillan de lo más hermoso así sea el cristal preciosa pero el swarovski tiene un brillo un corte divino miren este este me fascinó chicas me encantó mucho el tono se ve muy padre y vean la parte de abajo es así como diferente pero como les digo tienen un brillo muy bonito estos cristales que ellos venden son de muy buena calidad no se manchan no se opacan para nada y me encantan me encantan por eso porque yo los puedo poner sin estar ahí como que se me van a manchar no con confianza yo los pongo y no se manchan quedan brillositos miren este otro está súper bonito también me gustó mucho el tono y este que les voy a estar mostrando también quiero que vean como es que se ven bien bonitos brillan bien pero bien hermoso chicas y como les comento este no sé si sea swarovski o en el cristal preciosa y pues bueno mis chicas yo me voy a poner en contacto con la muchacha que me envía estos bonitos cristal swarovski yo les voy a decir que si por favor me pueden poner allí la numeración de cada cristal para que ustedes pues vean y sepan cómo ordenar sus cristales ya sea cristal preciosa o cristal swarovski miren este quiero que vean este está muy bonito también brilla bien padre este también en la cajita de información les voy a estar compartiendo el link de su tienda en línea de rod asesorios y también les voy a compartir la dirección porque ellos están ubicados en guadalajara méxico para todas las chicas que viven de aquí al lado si quieren ir a su tienda pues puedan ir y así pueden llevar su numeración y puedan pues agarrar los cristales que que vieron aquí en este vídeo verdad que les gustó algo así pues esta es la idea chicas para que ustedes sepan cuál cristal elegir ya si yo les estoy mostrando aquí ustedes sepan y así pues van a la segura y miren este también está bien bonito este me gustó bastante y bueno pues yo muy agradecida con rod asesorios por haberme enviado estos cristales que están muy bonitos me encantan y ya tengo bastantes cajitas que ellos me han estado enviando y bueno mis chicas aquí les muestro ya todos los que me estuvieron enviando la verdad están muy pero muy bonitos yo como les comento estoy feliz de trabajar con ellos de que me envíen cristal preciosa cristal swarovski yo feliz de la vida y pues muchísimas gracias rod asesorios y muchísimas gracias a todas ustedes también por haber estado aquí acompañándome si quieren seguir a rod asesorios en instagram vayan así los encuentran como rod asesorios y y pues yo me despido los quiero mucho les mando besos y bendiciones y hasta un próximo videito bye